Todos tenemos a ese compañero de oficina que a veces nos colma un poco mucho la paciencia y quisiéramos darle un zape o dos. Pero eso no quiere decir que lo vayamos a hacer. Y menos si eres el director del lugar, porque además de que está mal muchachos, no lo hagan, te puedes meter en un bronco no 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 con RH. Sin embargo, tal título no fue un limitante para que Margarita Guerrero Ortiz, directora de Catastro Estatal, agrediera a trancazos a dos de sus trabajadoras en San Luis Potosí. Según la versión dada a conocer al medio local La Orquesta por una de las víctimas, el ataque ocurrió hace aproximadamente dos meses, asegurando que ya habían tenido broncas previamente con la directora, motivo por el cual habían sido despedidas. Sin embargo, tiempo después tuvieron que reinstalarlas defendidas por su sindicato, quien ejerció presión a Guerrero Ortiz. Las afectadas platicaron que tras dicho despido recibieron un trato despectivo e incluso se les intentó revisar sus pertenencias pa' que no se fueran a estar robando nada. Todo esto frente a muchos trabajadores de la dependencia. La bronca aquí es que, además de las acusaciones de violencia, la directora cuenta ya con unas cuantas manchas en su historial como funcionaria, incluyendo una denuncia en su contra por desvío de recursos. Qué raro. Nada más y nada menos que por 25 millones de pesitos. Fueron integrantes del Frente Amplio Opositor quienes denunciaron en marzo de este año a Margarita Guerrero, señalándola de presuntamente haber simulado la realización de un estudio para el programa de modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad. Mismo que, afirmaron, la funcionaria nomás escaneó y fotocopió información cartográfica del INEG. Según comentan, el financiamiento del programa se estableció en 25 millones 1.248.98 pesos, de los cuales correspondió aportar a Sedatu poco más de 15 millones y al gobierno del Estado, a cargo de don Manuel Carreras López, casi 10. Los denunciantes aseguraron que no existe rastro alguno de que ninguna de las actividades llevadas a cabo en dicho programa se hayan realizado. Entonces, ¿y los billetes? ¿Y los billetes? Margarita Guerrero tendrá que llegar a un acuerdo con sus víctimas. Pero con el historial que se carga, ¿consideran prudente su despido? ¿O será que nomás con una multita que es que para resarcir los daños sea suficiente? Para más información visita www.oneclickmediagroup.mx o nuestras redes sociales. Soy Dana Lecuona y esto fue Clips.